Hoy te marchas con el viento, hasta nunca vida mía pero se llegó el momento de acabar con mis heridas Fuiste infiel en su momento y eso bien yo lo sabía pero nada te decía, temía tu resentimiento Me sentía morir por dentro, pero nunca me atrevía Me sentía morir por dentro, pero nunca me atrevía Y ahora entiendo tus ataques de rabia y tu eterno silencio Tu sonrisa y tu tierna mirada ya desaparecieron Que tristeza tus extrañas llamadas, sabías que lo peor yo me imaginaba y no te importaban mis sufrimientos Hoy comprendo porque siempre me hablabas de alguien que te hacía sentir halagada y mi amor en ti se fue diluyendo Ay Dios mío, quítame esa pena Ay Dios mío, que me está matando Ay yo no entiendo, por qué me condena Quiero odiarla y la sigo amando Ay, 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 yo la sigo amando Ay, 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 yo la sigo amando Terco soy, yo la sigo amando Ay, 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 yo la sigo amando Ay, ay, yo la sigo amando Que te acercaste el pero momento De una vida destrozada Que con el pasar del tiempo Sigue y sigue ilusionada Que seas feliz todo el tiempo Que nunca te falte nada Que yo iré reconstruyendo Mi vida despedazada Como aquel que está muriendo Y aún conserva la esperanza Caprichosa Caprichosa Hoy me dejas sin destino Sin rumbo Júrame esa pena Júrame esta pena Ay Dios mío, que me está matando Ay, yo no entiendo Porque me condena Porque me condena Quiero odiarla Y la sigo amando Ay, 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 yo la sigo amando Ay, 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 yo la sigo amando Terco soy Yo la sigo amando Ay, 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 yo la sigo amando Ay, 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 yo la sigo amando Terco soy Terco soy Yo la sigo amando Ay, 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 yo la sigo amando